El día de hoy vamos a tocar el tema que son razones trigonométricas de ángulos agudos. Y muy bien, esto de acá comprende lo siguiente. Primero, ustedes saben que las razones trigonométricas son seis. Y estas son seno, coseno, tangente, cotangente y secante, cosecante. En parejitas, seno, coseno, tangente, cotangente y secante, cosecante. Y cuando quieras calcular razones de ángulos agudos, se trabaja en el triángulo rectángulo. Vamos a ubicarnos ahí un momentito. En todo triángulo rectángulo, usted sabe que hay un ángulo que mide 90. Ese de ahí se le llama ángulo recto. Y los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Para mi ángulo teta, el cateto que está al frente, ese es su cateto opuesto. Este es el opuesto de teta. Y el que está al costadito se llama cateto adyacente. Adyacente de teta. El lado mayor está al frente. Y ese lado mayor se llama hipotenusa. Listo. Las razones de teta se calculan relacionando estos tres lados, pero tomados de dos en dos. Por ejemplo, si usted quiere calcular el seno del ángulo teta, entonces divide cateto opuesto entre hipotenusa. Y eso abreviadamente se coloca así, cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, no olvidarse. Cuando quieras el seno, cateto opuesto entre la hipotenusa. Profe, quiero el coseno, el otro cateto. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Coseno del ángulo teta, cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Ahí tienes. Profe, y si quiero tangente, relacione catetos. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Esto sería así, cateto opuesto entre cateto adyacente. Esas tres para nosotros son las razones principales. Seno, coseno, tangente. Nuevamente, seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Quieres coseno, adyacente sobre hipotenusa. Y cuando quieras tangente, relacione catetos. La tangente siempre es opuesto sobre adyacente. Las tres razones que faltan se calculan invirtiendo. Por eso la base es las tres primeras. Por ejemplo, quieres cotangente, invierta la tangente. Sería entonces cateto adyacente sobre cateto opuesto. Profe, quiero la secante, invierta el coseno. En este orden se comienzan a invertir. Listo. Profe, y si quiero secante, invierta coseno. Eso sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Profe, y si quiero cosecante, invierta el seno. Sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Y ahí tienes las seis razones trigonométricas. Observen que las razones salen relacionando los lados. Profe, ¿qué significa eso? Que para calcular razones debo tener los tres lados. Si alguno de ellos me falta, entonces primero lo calculas. Para eso nosotros aplicamos el llamado teorema de Pitágoras. ¿Ok? Ojo, teorema de Pitágoras. Que dice así, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, me debe dar la hipotenusa al cuadrado. O si quieres, al revés. Profe, la hipotenusa al cuadrado debe ser cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. El teorema de Pitágoras lo vas a usar cuando tengas dos lados. El que falta se calcula por Pitágoras. Muy bien. Ahora entonces procedamos. Profe, ¿a qué? Las razones trigonométricas que son seis se seleccionan en dos grupitos. Así, se clasifican en dos grupos. Hay un grupo de razones que se les llaman las recíprocas y hay otro grupo a las cuales se les llaman las corrazones. Entonces comencemos con esta primera partecita. A ver, veamos. Las razones recíprocas, ¿quiénes son esas, profe? Vamos a llamar recíprocas aquellas razones que tienen valores inversos. Repito, recíprocas son las razones que tienen valores invertidos. Y ahí los ves. La primera pareja de recíproco, seno y cosecante, miren. Sus valores están invertidos. Segunda pareja, coseno y secante, valores inversos. Tercera pareja, tangente y cotangente, los valores también están invertidos. Esas tres parejas las hemos colocado acá. Seno, cosecante, primera pareja. Profe, ¿qué significa que sean recíprocos? Que sus valores están invertidos. Por ejemplo, mira. Si yo invierto el seno, sale cosecante. Porque si yo invierto, saldría esto. Profe, o sea que si invierto cosecante, va a salir seno. Si tú inviertes uno, automáticamente sale el otro. Entonces diremos así. Esto de acá es lo que nosotros debemos manejar bien. Profe, si el seno y la cosecante son recíprocos, si yo invierto el seno de teta, saldrá cosecante de teta. Y si quiero invertir la cosecante, entonces vas a regresar al seno. Entonces, el seno de teta, ¿cómo se obtiene? Invirtiendo la cosecante. Entonces, si tú inviertes, repito, inviertes la cosecante, eso me va a dar el seno. Profe, si yo invierto el seno, eso me va a dar cosecante. A esto se le llama propiedad de las recíprocas. Ahora, si tú mandas a multiplicar, ese producto saldría uno. Entonces diremos así. Si yo multiplico el seno de un ángulo y su recíproco que es cosecante del mismo, este producto sale uno. Observe, el ángulo no cambia. Cuando aplique recíprocos, el ángulo no cambia. Continúo. Siguiente pareja de recíprocos, coseno y secante. Profe, ¿qué significa? Ya sabes. Si son recíprocos, cuando inviertas uno, te sale el otro. Si invierto coseno, sale secante. Y si invierto secante, sale coseno. Entonces diremos así. Profe, el coseno, entonces, el coseno sale invirtiendo la secante. Quiere decir que es uno sobre secante. Y la secante sale invirtiendo el coseno, uno sobre coseno. Cada vez que inviertas algo, eso se llama recíproco. El recíproco del coseno, secante. Recíproco de secante, coseno. Y esto da origen a que si tú pasas a multiplicar, ese productito sale igual a uno. Si yo multiplico entonces el coseno de un ángulo con su recíproco que es secante, ese producto sale uno. Pero tiene que ser del mismo ángulo. Mire, el ángulo no cambia. Coseno por la secante del mismo ángulo me debe dar la unidad. Listo. Tercera pareja de recíprocos, tangente, cotangente. Si invierto tangente, sale cotangente. Invierto cotangente, regreso a tangente. Entonces, ¿cómo voy a calcular la tangente? Invirtiendo la cotangente. Profe, y si quiero la cotangente, eso se obtiene invirtiendo la tangente. Ahí tienes. A eso se llama propiedad de las recíprocas. Pase a multiplicar, producto uno. Entonces, cuando tú tengas la multiplicación de tangente y cotangente con el mismo ángulo, también el producto vale uno. Entonces, nosotros podemos decir así. A ver, el producto de recíprocos. Ojo, el producto de recíprocos con ángulos iguales siempre me va a dar cuenta la unidad. A eso se llama propiedad de las recíprocas. Tienes que acordarte lo principal. ¿Quiénes son? Son tres parejitas. Y son los que tienen valores inversos. Seno cosecante, coseno secante y tangente cotangente. Bien, chicos, ahí tenemos entonces la propiedad de las recíprocas. Cada vez que multiplique recíprocos con ángulos iguales, me sale uno. Al revés. Profe, y si me dicen que el producto es uno, entonces ya te están diciendo que los ángulos, ¿cómo deben ser? Iguales. Muy bien. Así como hay un grupo que se llama las recíprocas, hay otro grupo de razones que se les llama las corrazones. Profe, ¿y quiénes son estas? Aquí las tenemos, chicos. Vamos a llamar corrazones a tres parejas que tienen casi el mismo nombre. Solo difieren en la sílaba co. Por ejemplo, ¿quiénes son? Seno co, seno. Tangente co, tangente. Y la tercera, secante co, secante. Si tú miras quiénes son, te vas a dar cuenta que solo difieren en esa sílaba co. El nombre es el mismo, mira, seno, co, seno. Se repite. Tangente co, tangente. Secante co, secante. Es casi el mismo nombre. Solo difieren, les vuelvo a repetir, en la sílaba co. ¿Correcto? Entonces, veamos. Profe, entonces, ¿las corrazones son diferentes a las recíprocas? Sí, la propiedad es muy distinta. Recíprocos, valores inversos. Corrazones, nombre similar. Ojo, en realidad este nombrecito de acá no existe, es una abreviatura. En realidad significa razones trigonométricas y este co significa pero de ángulos complementarios. El co significa ángulos complementarios. Muy bien, vamos a empezar, entonces, con la propiedad del primero. Ya sabemos quiénes son. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cose, cante. Tres parejitas. Ahora, ¿qué propiedad cumple? Vamos a verla, chicos. A ver, veamos. La propiedad de las corrazones dice así. Si tú quieres calcular el seno de un ángulo, por ejemplo, seno de alfa, será igual a su corrazón, que es el coseno, pero del complemento. ¿Y quién es el complemento de alfa? 90 menos alfa. Les vuelvo a repetir, el seno de alfa será coseno de 90 grados menos alfa. Listo. Seno de un ángulo será igual al coseno del complemento. Así es como se lee. Profe, y si quiero el coseno de un ángulo, lo mismo. El coseno de un ángulo será igual a su corrazón. ¿Quién es la corrazón? El seno. Cada uno es corrazón del otro. Entonces, el seno será igual al coseno, pero del complemento. Profe, ¿y el coseno? El coseno será igual al seno, pero del complemento. Siempre que utilices la corrazón, acuérdate, cada vez que uses la corrazón, tienes que usar el complemento. Por eso se le llaman ángulos complementarios. A ver, para tangente y cotangente. Si quiero la tangente de un ángulo, por ejemplo, tangente de alfa, será igual a su corrazón, que es cotangente, pero del complemento. ¿Por qué, profe? Porque estás usando la corrazón, tienes que usar el complemento. Profe, ¿y si quiero cotangente? Caramba, si quieres cotangente, será igual a la tangente, porque esa es su corrazón. Debe ser la tangente, pero del complemento. A eso se debe que le llamen las corrazones, ¿no? Razones, pero de ángulos complementarios. Por eso se llama corrazón, co viene de complemento. Y por último, la tercera pareja, que son secante y cosecante. Si yo quiero calcular, o tengo la secante de un ángulo, esto será igual a su corrazón, que es cosecante, pero del complemento. Y el complemento es 90 menos alfa. Profe, ¿y si quiero la cosecante? Caramba, chicos. La cosecante de un ángulo será igual a su corrazón, que es la secante del complemento. Complemento de alfa sería 90 menos alfa. Cualquier razón siempre será igual a su corrazón, pero del complemento. No olvidarse de eso. Cada vez que usted use la corrazón, cada vez que uses la corrazón, se debe usar el complemento. ¿Ok? Por eso también se suele decir así, a igualdad de corrazones. Cada vez que veas una igualdad, y aquí hay corrazones, se lee así, igualdad de corrazones, ángulos complementarios. Igualdad de corrazones, ángulos complementarios. Complementarios, ¿por qué? Porque suman 90. Igualdad de corrazones, ángulos complementarios. Entonces, cada vez que vea usted una igualdad de corrazones, al toque, sus ángulos deben sumar 90. Los ángulos deben ser complementarios. Muy bien. Ahí tenemos las dos propiedades importantes de las razones, recíprocas y corrazones. No confundirlas, porque no son las mismas. Pero sí tengan cuidado con una pareja. Profe, ¿qué pareja es esa? La tangente y cotangente. Porque mira, tangente y cotangente son recíprocos, pero tangente y cotangente también son corrazones. Entonces, cuando veas tangente y cotangente, ten mucho cuidado, porque a veces funcionan de una forma y a veces funcionan de la otra forma. Tú tienes que darte cuenta. Escuche, si yo los veo en un producto, me conviene decir que son recíprocos, porque yo sé que el producto vale uno. Pero si yo veo tangente y cotangente en una igualdad, ya no me conviene llamarles recíprocos. Le vas a llamar corrazones. Ojo, si los veo multiplicándose, me conviene decirles, llamarlos recíprocos. Pero si los veo en una igualdad, me conviene tomarlos como si fueran las corrazones para poder aplicar la identidad. A igualdad de corrazones, ángulos complementarios. Si los veo en un producto, a producto de recíprocos, ángulos iguales. Entonces, automáticamente comienzan ustedes a aplicar. Bien, entonces, vamos a ver ahora el tema siguiente. Y el tema siguiente justamente se llama así. Tiene que ver con esto que está acá. Se llama triángulos rectángulos notables. Profe, notables. Notables se llaman así. ¿Por qué? Son algunos triangulitos que presentan relación de lados conocidas. Estos triangulitos de acá son los principales. Hay un montón, ¿ah? Pero hay algunos que son indispensables, pues sin eso no se puede hacer nada, que son los cuatro que están acá. Triángulo de 30 y 60, triángulo de 45, el de 37 y 53, y el triángulo de 16. Obvio que si acá es 16, acá es 74. Muy bien, chicos. Vamos a explicarles, a ver, para que quede para nosotros, para los problemitas. A ver, veamos. En todo triángulo de 30 y 60, si al ángulo de 30 se le opone un valor K, profe, la hipotenusa debe valer 2K. Ah, profe, la hipotenusa es el doble. Eso de ahí significa encontrar la relación. Esa relación es importante. Si a 30 se le opone K, la hipotenusa es el doble. Si quieres, dilo al revés. Profe, a 30 se le opone la mitad de la hipotenusa. Implica una relación. Entonces, a 30 siempre se le va a oponer la mitad de esa hipotenusa. Y si a 30 grados se le opone un valor K, el otro cateto, el que se opone a 60, debe ser el mismo valor que se opone a 30, el mismo valor, pero por la raíz de 3. A ver, ejemplo. Supongamos que yo te digo la hipotenusa vale 10. Si la hipotenusa es 10, entonces a 30 grados se le opone la mitad 5. Y si a 30 se le opone 5, el otro cateto debe ser lo mismo, el mismo valor 5 por raíz de 3. Si te digo que la hipotenusa es 20, a 30 se le opone la mitad 10. Y si a 30 se le opone 10, el otro cateto debe ser 10 por raíz de 3. Triángulo notable de 30 y 60. Chicos, triángulo notable de 45, de repente es más fácil de todos. Si acá es 45, arriba también porque suman 90. Eso quiere decir que estos dos laditos son iguales. Ángulos iguales, lados iguales. Triángulo, rectángulo y sóceles. Si a este cateto le llamo K, el otro cateto también debe valer K. Profe, ¿y la hipotenusa? La hipotenusa será el mismo valor del cateto. Mira, el mismo cateto, pero por la raíz de 2. Entonces, ¿cómo se va a calcular la hipotenusa cuando hay ángulo de 45? La hipotenusa será el cateto por la raíz de 2. Ejemplo, si el cateto vale 10, la hipotenusa sería cateto 10 por raíz de 2. Si el cateto vale 50, la hipotenusa será cateto 50 por raíz de 2. Y eso se demuestra aplicando teorema de Pitágoras. Muy bien. Chicos, triángulo de 37 y 53. Notable porque es el único triángulo recto, no existe otro, donde los tres lados tienen progresión aritmética, o sea, tienen una progresión definida. A ver, a 37 siempre se le opone 3. No se olvide que a menor ángulo, menor lado. A 53 se le opone 4. Y la hipotenusa debe tener un 5. Entonces, cada vez que tú veas esos ángulos, 37 y 53, donde veas 37, en el opuesto debe haber un 3. 53, en el opuesto debe haber un 4 y la hipotenusa debe tener un 5. En general, se coloca una constante y se dice 3K, 4K, 5 veces K. Observe que la constante afecta a todos, no solo afecta a un lado. O sea, basta que tú te des cuenta por cuánto se multiplicó este 3, ese valor es la constante y afecta también a los otros dos. Ejemplo, te voy a decir que esto sea 20. Profe, ¿para qué esto sea 20? La constante vale 4, pues. Y si la constante vale 4, estos lados también se multiplican por 4. Sería 3 por 4, 12, y 4 por 4, 16. Y para terminar los triangulitos notables que vamos a necesitar, triángulo de 16. La relación de lados, 7, 24 y 25. El lado mayor siempre está separado para la hipotenusa. Ya está, 7, 24 y 25. Ahí está la constante que afecta a todos. Ya no te hablo más de la constante porque ya te expliqué acá y es lo mismo para toditos. Esta es la primera parte de lo que nosotros vamos a manejar. Muy bien, chicos. Continuando ahora con la parte de razones de agudos, vamos a complementarla con esta parte final, ¿ok? Esto de acá es muy importante para nosotros. Se llama resolución de triángulos rectángulos. ¿En qué consiste? Chicos, si en un triángulo recto conoces un ángulo y tienes de dato un lado, ¿profe cuál? Podría ser la hipotenusa, podría ser el adyacente o podría ser el opuesto. Cualquiera de ellos, pero basta que tengas uno, tú puedes calcular los otros dos. Y estos se calculan con un método bien práctico al cual se le suele llamar lo que quiero sobre lo que tengo. Y dice así. A ver, te explico. Si tú quieres calcular este ladito que está por acá, lo primero que haces es dividir mentalmente lo que quiero sobre lo que tengo. Profe, cateto opuesto sobre hipotenusa, eso se llama seno. Entonces, esto se calcula así. Primero colocas el dato que es H y al costadito el seno. Entonces, esto sale H por seno. Y si quieres calcular el otro cateto, lo mismo. Primero se hace la división para saber cuánto vale ese lado. Cuando tú divides, siempre sale una razón. Por ejemplo, yo dije así. Cateto opuesto sobre hipotenusa salió seno. Entonces, cuando quieras este lado, debes usar el seno. Pero primero va el dato. Primero va el dato y luego el seno. Profe, quiero este lado. Divides adyacente sobre hipotenusa coseno. Entonces, cuando quieras esto, tienes que usar el coseno. Pero primero va el dato. Entonces, primero va el dato que es H y luego va el coseno. A ese método de calcular lados de esta forma se le llama resolución de triángulos rectángulos. Chicos, siempre se calcula los lados que faltaban en función de uno de ellos que para ti es el dato. Tú no puedes aplicar la regla si no estás si no estás en un triángulo recto. Uno. Y no tienes un lado. Tienes que tener un lado conocido. Si un lado no es conocido, no se puede. Tiene que haber un lado conocido. A ver, sea cual sea el método, el lado conocido, igualito. El método no va a cambiar nunca. En este caso, el dato es esto. Ahí lo voy a colocar. Mira, ese es el dato. El dato siempre es el lado conocido. A eso le estamos llamando dato. Un lado debe ser dato, si no, no funciona la regla. A ver, profe, quiero calcular este ladito. Ya te dije el método. Primero divides lo que quiero entre lo que tengo. Opuesto entre adyacente sale tangente. O sea, cuando quieras esto, debes usar la tangente. Pero primero va el dato. Entonces, primero va el dato que es B y luego será la tangente. Profe, si quiero la hipotenusa, cualquier lado que tú desees calcular se aplica el mismo método. Divides lo que quiero sobre lo que tengo, sale secante. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, cuando quieras este lado, primero va el dato y luego va la secante. Siempre va primero el dato y luego la razón que calculaste al hacer tu división mental. Este problema es mental, no necesitas efecto ornada. A ver, por ejemplo, en este caso te estoy dando de dato el cateto opuesto. Profe, quiero este cateto, ya sabes la reglita, primero se divide. Profe, sería así, lo que quiero entre lo que tengo sería cotangente. Adyacente sobre opuesto. Una vez que ya sabes que es cotangente, este lado sale así. Primero va el dato y luego la cotangente. Listo, ya lo calculaste. ¿Quieres la hipotenusa? Haces lo mismo. Profe, ¿qué es lo primero que hago? Primero divides lo que quiero entre lo que tengo, sale cosecante. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, cuando quieras calcular esto, primero va el dato y luego va la cosecante. Listo, ya calculaste los lados que faltaban. Entonces, siempre que tengas de dato un lado, los otros dos salen así, primero va el dato y luego la razón. Si el dato es B, mire, primero va el dato y luego la razón. Si el dato es B, primero va el dato y luego la razón. Y esa razón tuya la tienes que deducir habiendo dividido lo que quiero sobre lo que, esa división te va a decir qué razón debes utilizar para calcular un lado. De no olvidarse, cualquier lado siempre es el dato por la razón obtenida. ¿Ok? Listo. Esto de acá te va a ayudar un montón en problemita porque ya no vas a estar poniendo muchas variables. Una cosita final, chicos. Este primer caso se utiliza cualquier cantidad de veces. Sería bueno que lo manejen como propiedad. ¿Y cuál es ese primer caso? Cuando el dato sea la hipotenusa. Siempre que te den la hipotenusa mis catetos serán hipotenusa seno, hipotenusa coseno. Mire, hipotenusa seno, hipotenusa coseno. Profe, ¿dónde ve el seno? Buscas el ángulo, el seno va en el opuesto. Entonces, en el opuesto será hipotenusa seno y al costadito hipotenusa por coseno. Profe, si me dan un cateto ya no, pues. Solo aparece seno y coseno cuando el dato sea la hipotenusa. Si el dato es un cateto, mira, ya no aparece seno y coseno para nada. ¿Listo? Continuamos. Área de la región triangular. Para calcular el área de toda esta región encerrada, la región encerrada se llama región triangular. Para calcular este área hay dos fórmulas fundamentales, una en geometría y una en trigonometría. La forma principal en geometría es base por altura sobre dos. Profe, ¿y la base quién es? Cualquier lado puede ser la base. Tú escoges la base. Lo que no puedes escoger es la altura. Por ejemplo, mire, si yo escojo este lado como base, tienes que usar esto. Esta es la altura porque cae sobre la base. Tú escoges la base, la altura ya no, es la que cae sobre la base. Ah, profe, o sea que si yo hubiera escogido el lado de abajo, tiene que ser esta altura. Si escoges este lado como base, tienes que usar esta altura. Entonces, siempre se dice, hay que usar la base y la altura relativa a esa base. La que cae en la base se llama altura relativa a la base y se escribe así. Si la base es B, H sub B. ¿Cómo sería la forma de calcular el área, profe? Eso ustedes ya lo saben, yo solo estoy ordenando la idea. El área es base por altura sobre dos o también se puede colocar así un medio de base por altura. Es lo mismo, base por altura entre dos. Sino que por cuestiones prácticas se suele colocar de ese modo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya vamos teniendo la forma principal en geometría. Profe, ¿cuál es la forma principal en trigonometría que se llama forma fundamental? ¿Es así? Mira, si quieres calcular el área de la región usando trigonometría necesitas esto. De los tres lados necesitas dos. Tengo que tener dos lados de dato. Acá está uno de ellos le hemos llamado A y al otro lado le hemos llamado B. Mira, si quieres calcular el área por trigonometría necesito dos lados, pero también el ángulo que forman. Tres elementos, dos lados y el ángulo formado entre ellos. ¿Cómo se calcula el área? El área de la región se va a calcular así. Producto de lado sobre dos. Vamos a colocar primero el área de la región. Sería producto de lado sobre dos multiplicados por el seno del ángulo formado. Profe, ¿el ángulo formado por quién es? Por los lados que tú elegiste, pues. Tú quieres trabajar con A y B, tienes que usar teta porque ese es el ángulo formado. Entonces, el área sería producto de lado sobre dos por el seno del ángulo formado, formado por esos lados que tú mismo elegiste. Ahí está. Profe, o sea, no es cualquier seno, no, 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 no. Siempre es el seno del ángulo formado. O sea, que si yo uso estos dos, tienes que usar este ángulo. Si usas estos dos, tienes que usar este ángulo. Entonces, eso para nosotros es la regla para calcular el área de una región triangular. Forma geométrica es la fórmula fundamental en geometría. Forma trigonométrica se le llama fórmula fundamental en trigonometría. Con esas dos, mayormente, vamos a estar trabajando con áreas. ¿Ok? Bien, y para terminar el tema de razones, chicos, tenemos algo importante que lo hemos puesto al final, pero no por eso deja de ser importante. Fíjense, tú sabes que si en un triángulo recto yo tengo los tres lados, yo puedo calcular las razones de teta, ¿no? Seno de teta es A sobre C, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, B sobre C, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, A sobre B, y así puedo calcular las demás invirtiendo valores. Lo que te voy a explicar ahorita es cómo calcular razones, pero ya no de teta, sino de su mitad, la mitad de tu angulito teta. Profe, ¿cómo sería eso? Tranquilo, tranquilo. Es una regla bien facilita, pero bien útil para problemas. Mira, si tú quieres calcular la tangente de teta medios, teta medios, la mitad de ese ángulo teta, esto de acá tiene dos formas de calcularse en un triángulo rectángulo. Lo único que te voy a indicar que debes recordar es lo siguiente, siempre se usan los tres lados del triángulo original. Si tú quieres calcular la tangente de la mitad, se utilizan los tres lados, el A, B, C, los dos catetos y la hipotenusa. Y dice así, la tangente de la mitad se calcula dividiendo el cateto opuesto que es A entre la suma de los otros dos que sería C más B. Ahí está. Les vuelvo a repetir, la tangente de la mitad sería cateto opuesto que vale A entre la suma de los otros dos. Y la otra forma es al revés. En vez de colocar cateto opuesto sobre la suma se hace así, diferencia sobre cateto opuesto. La diferencia sería C menos B sobre cateto opuesto que sería A. Siempre se resta lado mayor menos lado menor. Entonces, tienes dos formas para calcular la tangente de la mitad. O bien usas cateto opuesto sobre la suma o bien usas diferencias sobre cateto opuesto. Pero te das cuenta que el cateto opuesto siempre va solo, ¿no es cierto? Siempre está solito el cateto opuesto. Cateto opuesto sobre la suma o bien al revés, diferencia sobre cateto opuesto. Con esto, chicos, nosotros ya tenemos que olvidar la parte de razones y estamos listos ya para comenzar la solución de problemas. Muy bien, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias.